Estamos en el campo escuela de La Unsada. Hoy tuvimos el gusto de recibir a ingresantes de las carreras de ingeniería zootecnista y de tecnicatura universitaria en producción animal. Más de 50 chicos que vinieron tanto de la sede de Varadero como de la sede de Areco. Estuvimos recorriendo el campo, estuvimos contando un poco los proyectos que desarrollamos aquí y tuvimos la posibilidad de hacer algún trabajito con vacas en la manga. Soy de Sarmiento y bueno a mí siempre me gustó el campo, es muy chico, mi tío siempre me llevó y bueno la salida de hoy estuvo muy buena, la verdad muy linda la facultad por ahora, cumplió mis expectativas. Soy de Venezuela, llevo 5 años viviendo aquí en Pilar, me queda un poco largo el viaje pero bueno vale muchísimo la pena porque nada más aquí en La Unsada es donde tengo esa carrera. Que me parece increíble porque tiene que ver con todo lo que me gusta que es el campo, la siembra, la agronomía y los animales y fue un golazo. La universidad me pareció fabulosa, pasé toda mi vida viviendo en el campo, es lo que más anhelo en el mundo porque digamos me crié ahí. La verdad una experiencia muy linda venir al campo, aprender cosas que no se ven todos los días, la universidad la verdad muy buena, la verdad un lujo. La universidad la verdad muy buena, la verdad muy buena, la verdad am immerột